Martín, ¿qué estás cocinando? Una ensalada Ah, muy bien ¿Qué le vas a echar después? Sal ¿Qué más? Mira, es aceite Muy bien ¿Qué más le quieres echar? Le quiero echar mucho sal y mucho limón Muy bien, ¿así está rico? Sí ¿Te gusta con harto juguito la ensalada? ¿Cómo tiene que ser la ensalada? ¿Con poco o con mucho juguito? Con mucho Ya No, 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 no se puede hacer eso Después se va a tener Hazlo para hacer eso La pinta en el agua para que no se va a comer ¿Puedes comer la verde o chiste? Sí ¿Ya te ayuda un poco, Martín, con eso? Eso ¿Qué estás haciendo, Martín? Ya lo hice, mamá ¿Cómo te quedó? Una más y una más Bueno. ¡Yadí! Eso, muy bien. A estos niños suelen cosas. Ya, entonces, ¿qué más vamos a hacer ahora? ¿Qué más le vamos a echar a la salada? ¿Te lo puedo hacer esto yo rápido? Sí. Ya, entonces tenemos esta parte. Estos cocileros están un poquito fresquitos. Échale todo, todo, toda a la lechuga ahí. Eso. Se está robando las de las leches. Échale todas las semillitas a la lechuga. Sí.